Muchísimas gracias por la educación que hoy en día nos ha dado a todos los que nos presentan. Quiero agradecer a todos los que empezaron a hacer parte, que fue este gran espectáculo. ¡Vamos! 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 Oye, y ahora, si usted vino a pasarla bien, necesito las dos manos arriba, las dos manos arriba, empujando este sonido, empujando. ¡Empujando! ¡Empujando, esteye empujando! ¡Empujando, esteye empujando! ¡Empujando, esteye empujando! ¡Gracias! ¡Gracias!